¿Sobre mi piel está frescura y si dura todo el día? Descubre Hidrafresh, una crema gel super hidratante con vitaminas y minerales para una piel fresca. Tu piel está hidratada durante horas sin efecto graso. Super hidratada, mi piel permanece fresca todo el día. Hidrafresh de L'Oréal Plenitude. L'Oréal, porque yo lo valgo.